Cuando yo me levanto, siempre me lavo mis dientes con un vaso lleno de agua, así ya no tendré que caber más la llave. A la hora de lavar mis manos, me las enjuago primero, segundo me he hecho jabón, y tercero me las enjuago el vaso lleno de agua y listo, terminamos. En el momento de lavar los platos en nuestra casa, primero los enjabonamos totalmente, después los lavamos todos en un platón lleno de agua, así ahorramos agua en esta casa. En esta casa, damos la ropa de toda la familia en una sola carga, y así ahorramos agua. En mi casa colaboro a toda la familia en el ahorro del agua para así ayudar al planeta Tierra. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río Rezos para el río Rezos para el río